A propósito del tema literario del escritor y periodista Víctor Bisuabá, lanzó su novela Los Beatos Mueren a las 5. Veamos. Tras una investigación realizada al sur de España, nació Los Beatos Mueren a las 5, el género novela histórica. En Andalucía, España, en la ciudad de Granada, en la universidad, estuve haciendo un máster en historia y a partir de ahí me interesé por la suerte de unos colombianos que fueron ejecutados por milicias anarquistas en el curso de la Guerra Civil Española. Eran ocho colombianos, siete de ellos pertenecían a una comunidad religiosa, la Orden de San Juan de Dios. Y lo que hago es, a partir de ese mismo hecho, elaboro un trabajo literario que llega hasta 1992, entonces cuando estos hermanos son beatificados por el Papa Juan Pablo II y trato de encontrar a través de esos personajes la verdad, pero también el perdón, la justicia y la reparación en un hecho que tiene que ver también con la actual situación que vivimos en Colombia. Una investigación real, entonces, de mucho tiempo. Sí, sobre la novela histórica hay mucho debate, pero algunos incluso la titlan como la hija bastarda de la historia. Pero, en verdad, hoy lo que más se publica es novela histórica. Lo que pasa es que la novela histórica requiere investigación profunda. Víctor Disuaba es un periodista quien está radicado en el centro del Valle. Soy bogotano, nací en esa ciudad, allí comencé mi carrera periodística, he trabajado en diferentes medios, semana.com, fui editor general, Colprensa, la agencia de noticias, el diario El País, el diario El Espectador. Pero, básicamente, lo que más quiero hacer y quiero seguir siendo es un reportero. He escrito varios libros, particularmente sobre temas históricos. Y estoy ahora, debo decirlo, felizmente radicado aquí en el centro del Valle desde hace cinco años, en la vecina población de Andalucía, pero en permanente contacto con la metrópoli que se llama Tuluá. El lanzamiento de Los Beatos mueren a las cinco se llevará a cabo este sábado 1 de diciembre a partir de las 4.30 de la tarde en el Centro Comercial Tuluá. Estaremos junto con Diego Martínez Lloreda. Diego Martínez Lloreda es el editor de información del diario El País de Cali. Acaba de recibir el premio Gabo al mejor editor periodístico de Colombia. Vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de otras cosas interesantes. Y aparte vamos a tener una antología de la música española a cargo del maestro Pedro Nieves, uno de los mejores intérpretes de la guitarra y del tiple. El maestro Pedro Nieves también se dejó seducir por esta tierra y se vino a vivir acá porque él es médico. ¿La invitación para que la acompañe? Pues qué bueno que nos puedan acompañar en el lanzamiento de este libro y aparte comenzar a o mejor dar continuidad a esos espacios culturales que se están dando en Tuluá.